Hola amigos, en esta edición estamos en la ciudad de Fresno, en el estado de California, y vamos a hacer un pequeño paseo por las calles de Fresno. Aquí vamos a hacer una derecha en aluvio. Que nos va a llevar a el centro comercial que hay acá, uno de aproximadamente tres. Pero en realidad dos de ellos son moles, el otro es un centro pequeño. Esta acá es el Fashion Fair Mall, a la derecha. Todo esto en si le dicen el Fashion Fair Mall, acá en la ciudad de Fresno. Entonces acá se pueden encontrar diferentes lugares de comida rápida, electrónicos, tiendas de ropa. Esta es la calle Blackstone, que cruza la calle El Paso. Ahí dice Texas de Brasil, Churrascarilla Steakhouse. Gracias. 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 Calles principales acá en Fresno ¿Qué cosas se pueden ver en Fresno? Hay un zoológico, Fresno tiene su propio zoológico También el aeropuerto El aeropuerto internacional El aeropuerto internacional Yosemite O sea en Fresno Porque muchas personas Afortunadamente Pueden viajar para venir acá A visitar a El parque nacional Yosemite Para visitar el área de Fresno Clovis Ahora después de la pandemia Ya el turismo ya empezó a incrementar Esperamos que se mantenga Así constante Por la razón de que Sí afectó mucho Especialmente a las personas de Bajos recursos Muchas personas Muchas personas tuvieron que trabajar En diferentes campos de trabajo Básicamente por la pandemia Y muchas personas que se quedaron en casa Pues quitaron de su tiempo en casa Entonces estamos viajando por la Blackstone Calle Blackstone En Fresno Esta otra que cruza acá Es la Huracan No 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 Es intelligible No Y como les decía les decía, Fresno tiene su propio aeropuerto, y acá hay vuelos internacionales a otros países, incluyendo México. Dentro de acá a los Estados Unidos, no hay vuelos directos a otros lugares, se tiene que hacer escala, entonces, esa pequeña dificultad, pero no es tan grande. Para aquellos que no les importa hacer escala, pues se puede llegar, por ejemplo, de Nueva York, acá, haciendo una escala, tal vez en Los Ángeles u otros lugares. Ya es atardecer, ya acá son las 8 de la noche, entonces, por ser verano, y estamos en pleno verano, anochece ya muy tarde, son las 8 de la noche en punto. Si se han fijado en la gasolina, ha bajado 10 centavos, pero aún así está, lo más cómodo, 5.79, 5.79 centavos. Al contado, no solamente pagando con billete. Ya el crédito, ya, o en tarjeta, ya sube un poquito más, 5.89. 10 centavos a 15 centavos. Entonces, acá nos íbamos desplazando sobre la calle Blackstone, en Fresno. Esa es la bolor. Esa es la bolor. Esa Esa es la bolor. Bien, Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y está?